hola amigos como estan? mi nombre es Edric Alvarado y hoy esta un nuevo video en este nuevo video que les traigo hoy estoy en spart os que como lo dice en el título esta es spart os estamos en la versión de android 12 tiene la actualización de seguridad de android de 5 de enero del 2022 es la última que ha salido de google y como ven ahí dice spart os energizer de no oficial del suria o del poco x3 el mantendor es pacoco es demasiado bueno y yo ando con la versión early de stratosfer millstone va demasiado bueno como ven time enforcing va demasiado bueno y como ven yo instale y les recomiendo que igual todas las dejaré en la descripción este la versión vainilla este la versión vainilla es la que no trae las aplicaciones de google de google no las trae viene limpia entonces se las recomiendo ya que la versión con gaps viene con problemas de audio en el whatsapp entonces este vamos a ver algunas configuraciones de las que trae esta viene muy normal no viene con demasiados cambios pero va demasiado bien como ven vamos aquí móvil net, datos de wifi, todo igual no tiene la optimización de de señal o de red que trae algunas rom de android 12 aquí tienen nfc tiene bluetooth tiene todo normal aquí tiene tiene temas tiene moned engine y esto es por el que sepa utilizarlo yo no le toqueteo tanto en algunas configuraciones que vienen en inglés ya ustedes tocarían a ver cuáles son las que quisieran modificar este aquí en el lock screen que es la pantalla de bloqueo tiene son al wallpaper tiene algunas configuraciones aquí ya esto como les digo ustedes mismos buscarán aquí tiene para poner combinar también la señal de los iconos de señal y ahora ya eso lo están poniendo que nada más salga el que se está utilizando los datos y más nada aquí en algunas configuraciones para mostrar la batería esas cosas gestos tiene doble toque para activarlas y tiene para la linterna para la reorientación de los botones aquí en mix tiene para ver la info del cpu las notificaciones flotantes para matar las notificaciones y otras cosas para el apagado tiene el apagado avanzado pero también lo bloquea cuando estamos en el menú de de bloqueo en la pantalla de bloqueo lo desactiva en notificaciones todo igual no cambia nada de diferente aquí en apps también todo igual no tengo asistente digital yo no utilizo esa cosa que se me olvidó pasar aquí en batería este igual también no viene con mucha diferencia la batería dura bien almacenamiento aquí todo igual como siempre aquí el sistema pesa 19 gigabytes sonido no veo nada de diferente que les pueda mostrar tiene maizón en chat enhancer no sé cómo se pronuncia viene con el que mucho les gusta que es el bass booster y aquí los tipos de auriculares ya ustedes sabrán cuáles son los que ustedes los que ustedes siempre utilizan cuando están en MIUI esta mejor es de MIUI limpiador de voz también como ven limpiar la voz el altavoz que digo la pantalla este tiene brillo modo oscuro como ven ya lo estoy utilizando tiene colores yo estoy usando naturales tiene mejorados automáticos o naturales como lo estoy utilizando lo estaba usando en mejorado pero vamos a ver qué tal en naturales aquí lo bueno que si cambian el kernel el que viene es muy bueno es muy bueno pero si cambian el kernel como al stone breaker o el stratosfer tiene la opción de poner los 30 hertz y los 50 si no lo cambian nada más les dejará 120 90 y 60 con esto ahorrarán bastante batería ya que si lo ponen aquí en mínimo refresh lo ponen en 30 y aquí en máximo lo ponen en 120 si les gusta los 120 obviamente les ahorrará y cada vez que no necesite los 120 bajará a 30 y subirá cada vez que lo necesite aquí en corte de pantalla si ponemos notch killer bar este pueden poner que sea todo a pantalla completa aquí otras opciones de la pantalla que eso yo no lo utilizo perdón este aquí para cambiar el fondo accesibilidad no hay ningún cambio privacidad no hay ningún cambio aquí tampoco hay ningún cambio aquí en gestos están los gestos de botón el deslizado de tres dedos para la screenshot pantalla ambiente yo lo apago porque nosotros tenemos pantalla lcd eso no funciona en nosotros los gestos los gestos tiene los estos dos botones y tres botones que yo siempre utilizo botones este idioma y como ven vamos a poner algo aquí vamos a ver si se puede si se puede aquí aquí en ejecución como ven la ram la maneja bien este normalmente tengo 3.7 3.9 hasta 4 gigabyte libre de ram aunque siempre les he dicho que bastante ram no es bastante ram libre no significa nada no de verdad no me interesa tener mucha ram libre porque eso más bien lo que interesa es que rinda la ram como tal y bueno aquí vamos a decir como ven ahí está el estado de cpu baja bastante el cpu a 300 megahertz como ven baja bastante para ahorrar batería eso es un punto a favor llamo aquí en hardware no cambia nada la resolución 120g aquí está usando bastante la ram ninguna de las aplicaciones si ustedes la dejan en segundo plano se cierran así de ya para allá bueno yo prefiero que esté usando bastante ram pero que la sepa administrar a que esté vacía o que esté libre vamos a ver que el sistema yo le puse el módulo de pixel me está reconociendo el teléfono como un pixel obviamente aquí android 12 5 de enero no hay ningún cambio de la batería todo bien red tampoco las cámaras los sensores todo bien bueno de lo que trae lo bueno es que trae este dos cámaras trae esta y una que yo oculte que trae esta que trae el escáner y trae otra que es la la jikan go que la oculte porque no lo utilizo yo utilizo la lmc 8.2 o la bcg premium que son las buenas este no trae el game launcher el de android 12 pero trae uno aparte que es mejor menos estorboso que es este game space aquí ustedes pueden poner dinámico modo que se encienda cada vez que detecte el juego aquí tu seleccionas el juego que quieres que cuando inicie y aquí puedes quitar el auto desbloqueo el el auto el brillo automático las notificaciones online todo ese tipo de cosas no sonar cuando llamen desactivar la los gestos otras cosas este que más trae como está la versión vainilla no trae casi aplicaciones de las más resaltantes esa la radio la radio y esa game space de las demás hay la google go no trae nada diferente así que digamos va súper rápida súper rápida demasiado bueno de verdad se las recomiendo es una de las que más me ha encantado su su forma de correr de verdad es muy buena no se pega en nada y con el estrato fair eable que yo se los dejaré en la descripción para el que quiera descargarlo se los recomiendo a full de verdad espero que les guste de verdad compartan con sus amigos esta este vídeo para seguir trayendo cada vez que salga una buena run que ya nos aburra este y nos cambiemos traérselas y puedan ustedes ver qué tal funciona qué cosas trae y bueno espero que dejen su me gusta comparte con sus amigos chao chao